Buenos días, buenas tardes, nuevo video, y hoy vamos a hacer la exploración de ir a refugio que es básicamente, espérate que no me sale, es descubrir refugio, sabe, ir a encontrar un refugio por todo el mapa descubrir refugio de supervivientes exteriores en misiones completadas o sea que los que están en los edificios y sótanos no nos cuentan estas misiones se pueden hacer prácticamente en cualquier misión que sea al aire libre o ciudad o donde sea, yo lo voy a hacer en esta porque además hay pagos diarios en esta misión y es al aire libre, así que me viene bien, me voy a todos pagar un tío bueno, nada más aparecer, o sea, aparecí ahí al lado dentro de los dos puntos verdes, ahí y nada más, vamos a moverme un poquito, aquí hay un refugio ya, entramos, se lo viene amarillo, va al primero esto es muy fácil, va en estos mapas que están abiertos esto no se va a hacer el puño, no, no se va a hacer el puño, no se va a hacer el puño si, además un poco por aquí ok 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 ó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.